Sí, tuvimos una asamblea muy productiva, hablamos sobre, formalizamos todo el tema del torneo de Copa, ya había un acuerdo previo por parte de los clubes, lo que había hoy era una votación para darle formalidad a la decisión de reuniones anteriores, también hablamos sobre la generación de un producto nuevo que es la Recopa, que vamos a ser el piloto este año, y un acuerdo histórico que es de los 12 clubes, de apoyar la candidatura del señor Rosahel Maroto, presidente del Sporting, como candidato a la presidencia del Comité Ejecutivo de la Federación en las elecciones de ahora el mes de agosto. Vamos por parte de este, en el caso de este último, creo que denota que la UNAPUR, los presidentes de los clubes están más fuertes que nunca. Venimos, por lo menos desde que yo asumí la presidencia de la UNAPUR hace casi 16 meses, con una seguidilla de demostraciones de unión dentro de la UNAPUR, decisiones unánimes, históricas, como por ejemplo la de tener el calendario, el torneo un mes para, de cara al repechaje, para la clasificación de Qatar del 2022 para apoyar a la selección, también la decisión unánime de hacer, recortar en seis fechas el torneo de clausura 2022 para dar oportunidad a la selección de prepararse de la mejor manera para el Mundial de Qatar, también, y hoy con una decisión histórica de apoyar los 12 clubes al mismo candidato para el Comité Ejecutivo de la Federación. Hablando sobre el tema de la Copa, de la Supercopa y Recopa, ¿Supercopa Surpresa va a ser el local? Así es, parte de lo que se hizo hoy también fue la rifa de la localía de la Supercopa, que va a disputarse entre Zapriza y el Club Esporte Herediano, y resultó ganador como equipo casa del Deportivo Zapriza, el juego va a realizarse en el Estadio Nacional. ¿Y el caso de la Recopa? Y la Recopa también fue determinar quién tenía el derecho a jugar la Recopa, ya estaba clasificado como ganador del torneo de Copa el Club Esporte Cartaginés, y era determinar quién se enfrentaba al Cartaginés y se determinó que el bicampeón del torneo de liga en la temporada 2022-2023, que es el Deportivo Zapriza, se ganaba automáticamente el derecho de jugar ese encuentro de campeón de campeones. ¿Ese partido para cuándo va a estar? Ese partido va a estar para la final del mes de julio.